Arquímedes Puchio, condenado a doble cadena perpetua en el 85 por varios secuestros, podría salir de la cárcel si prospera un pedido de arresto domiciliario realizado a la justicia por haber cumplido 70 años. Le propongo algo mucho más grato. Ya sé, me va a hablar de Argentinos Juniors, por supuesto. Gente que ha derrotado a River, gente que le ha empatado a Boca, gente de buena campaña, gente que juega bien el fútbol. Quique, saco adelante, por favor. Te prometí, Jorge, que cuando ganara Argentinos, íbamos a tener a los jugadores de Argentinos. Bueno, aquí está, la propuesta está concertada. Federico Insúa, 19 años, y Fernando Zagarián, 20. ¿Soñaste el partido que jugaste ayer, Federico? Sí, siempre se sueña. A veces se da, otras veces no. Creo que ayer hicimos un gran partido y creo que sí, que fue un lindo partido y que se nos dio todo, ¿no? Y para Zagarián, cuando te acostaste el sábado a la noche, ¿dijiste mañana con un gol? Sí, siempre soñé con hacer un gol en un equipo grande. Por suerte es el primer gol que hago y el segundo partido como titular, así que la alegría creo que es doble. Argentinos le ganó 2 a 0 a River. Las imágenes, señor director. Un lindo partido con un primer tiempo donde Argentinos jugó lo mejor. ¿Cómo fue? ¿Habían planteado bien marcarle a Aymar? Sí, nosotros sabíamos que Aymar tomaba la pelota, pero ahí nos podía complicar. Pero sabíamos también que teníamos jugadores que podíamos tener la pelota, tratar de llegar al arco rival, ¿no? Que era lo más importante, jugarle igual a igual. Y bueno, creo que salieron las cosas bien y nos pudimos llevar el triunfo. Fernando, cuando erraron ese penal, ¿pensaban que el partido se les escapaba? No sé si pensamos que se nos escapaba, pero sí que se iba a complicar un poco. ¿En qué momento hay? Sí, sobre todo después cuando le cobran un penal a ellos, ahí pensé que se iba a complicar en cero. ¿Fue con caño y todo? Sí, en realidad la tuve que empujar nada más. Benet puso una pelota muy buena y la tuve que empujar. De todas maneras, River con este tiro en el palo de Sorín y esta jugada del penal, ¿ahí pensaron que River se les venía? Sí, pensábamos que se nos venía porque con la clase de jugadores que tienen, ¿no? Que realmente son muy importantes, son muy hábiles. Y bueno, sabíamos que no nos podíamos descuidar porque si sabíamos que no descuidábamos en cualquier momento nos podían hacer el gol. Así que estuvimos concentrados los 90 minutos, metimos, corrimos como nunca. La verdad que fue un partido muy bueno para nosotros. Estamos con Insuba y con Zagarian. Zagarian, le pregunto, ¿cómo hace Chiche Sosa? Porque le venden jugadores, le venden pibes y siguen teniendo proyectos de buenos jugadores como ustedes, por ejemplo. Argentinos, por la posición económica que tienen, no están en condiciones de contratar muchos jugadores y tienen la suerte de poder arreglarse con chicos inferiores y con los pocos refuerzos que vienen. Después de este gol de Osorio dijeron pleito cerrado. Sí, sí, no dijimos cerrado, pero sabíamos que ahí sí se les iba a ser muy difícil para empatarnos, quedaba muy poco y sí creo que con el 2 a 0 ya se había cerrado la actuación. Bueno, estas alegrías hay que disfrutarlas a pleno porque no se da siempre, ¿no? Sí, hay que disfrutarlas, pero medido el festejo porque ya mañana hay que pensar en el próximo rival y hay que trabajar uno en la semana. Son los pibes del futuro de Argentinos Juniors y del fútbol argentino. Como les decía, Federico Unsuba tiene 19 años y Fernando Zagarian tiene 20. La figura y el goleador. Para Jorge Jacobson este creo que fue un regalo especial. Para Argentinos Juniors. Vos no sabías cómo se llaman. Argentinos Juniors es también conocido como los bichitos colorados. Sí, sabía. O los bichitos de la paternal. Acaban de ganarle River Play. Y de Raz y Quique todavía no dijo nada. Es una deuda que tiene conmigo García. Nunca dirá nada. Sigamos. Bueno.